Hola mis queridos amigos de YouTube, bienvenidos a mi canal. Les saluda su amiga Lili. Ahora venimos con un nuevo video. Ahora vamos a decorar un pastel por el día de Halloween. Va a ser para mis niños. Acá les voy a mostrar cómo lo vamos a decorar. Acompáñenme. Bien mis amigos, como pueden ver acá tengo mi pastel. Es un pastel de 8 pulgadas de 3 leches. Tiene relleno de durazno. Bien, voy a ocupar esta duya que es la número, ay no le veo el número. Ah, es 789 de Wilton. Esta voy a ocupar para empezar poniéndole el chantilly color naranja le coloqué. Bien, voy a empezar a colocarle el chantilly acá todo alrededor a mi pastel. Bien, ya terminé de colocarle todo el chantilly alrededor. Ahora voy a tratar de alisarlo. bien, vamos a tratar de alisarlo lo más que se pueda. Bien, así voy a seguir hasta terminar de alisarlo mis amigos. Bien mis amigos me estoy ayudando de esta espátula espátula para poder alisarlo mas bien. Y estoy viendo que si funciona mejor con esta espátula. Esta es la espátula que yo ocupo cuando hago hago pan. Para cortar mi pan y pues estoy viendo que si me funciona paralizar mi pastel. Quiero conseguirme una de plástico así como la que ocupa mi amigo Luis Sibrián. que tiene una espátula bien bonita que sus pasteles le quedan bien lisitos. Y estoy por conseguirme una de esas. bien, no lo voy a dejar exactamente bien alisado porque aquí a los lados le voy a hacer unos dibujitos. lo voy a hacer unos fantasmitas color blanco por eso no, no lo voy a dejar tan alisado. bien, ahí lo voy a dejar así. Ahora le voy a tratar de acomodar bien el chantilly acá encima. bien, así. Bien, ahorita lo voy a limpiar acá los lados de abajo. Lo limpiarlo bien para empezar a hacerle bien el diseño en la parte de encima también. traté de alisarlo lo más que pude. Esa espátula me ayudó mucho. Siempre me ayudaba metiendo la espátula en agua caliente. pero ahora vi esa y dije voy a probar a ver si me funciona con esa para alisarlo y estoy viendo que si me funcionó. pero como les digo quiero, quiero conseguirme esa espátula que tiene mi amigo Luis Ibrian. los que no lo conocen, él es salvadoreño, también tiene su canal, se llama Luis Ibrian, cake y blog. pueden ir a su canal los que no están suscritos. él hace muy bonitos pasteles. bien, ahí lo vamos a dejar y vamos a empezar a hacerle la decoración acá encima y acá a los lados. bien, acá seguimos. acá le voy a hacer una tela de araña. vamos a ver qué tal me queda. vamos a centrarla. vamos a centrarla acá. bien, voy a centrarla. las comparañas. bueno, ahí vamos a centrarla. ahora vamos a centrarla, vamos a centrar la semana y comparaña. theseorp distribución estamos dos v alta vem es un alta y navmar. vamos a centrarla. aquí por otro lado, vamos a centrar la semana. voy a centrarla. vamos a tratar a ver que tal nos queda la tela de araña ese me enseño que les estoy haciendo a mis niños mis amigos siempre todos los años les hago un pastelito a mis niños tratamos de hacerlo lo mejor que se pueda siempre me gusta compartirlo con ustedes bien acá seguimos esta duya que estoy ocupando es la número 4 esta como pueden ver la número 4 vamos a seguir a ver que tal nos queda nuestro pastelito como les digo mis amigos yo no se mucho de pasteles pero ahí siempre trato la manera de hacerlo lo mejor que pueda para compartirlo con ustedes y poco a poco con el tiempo ir mejorando siempre con la ayuda de ustedes en sus comentarios con sus likes nos ayuda mucho a a poder crecer nos motiva mucho a seguir adelante y eso se los agradezco mucho mis amigos porque gracias a ustedes nuestro canal crece les pido pues que compartan mis videos en sus redes sociales para que para que llegue a otras personas bien miren ahí va quedando la telita de araña y así vamos a seguir y así vamos a seguir hasta terminarla miren ya terminé de hacerle lo que es la tela de araña ahí quedó bien acá voy a hacerle otros dibujitos a ver que tal nos queda ahora vamos a tratar de hacerle como unos fantasmitas acá a los lados vamos a ver que tal quedan nada y se hay u se x 2 6 2 2 Ahí quedó, miren, así lo voy a hacer a los lados Y ahí lo voy a rellenar todo de blanco Así lo voy a hacer todo Bien, aquí le estamos rellenando los fantasmitas Con la misma agulla lo estoy haciendo Solo es rellenarlo nada más Y ahí le voy a hacer la forma de los ojitos Bien, así vamos a seguir con nuestro pastelito mis amigos Espero les guste Bien, ahí van quedando Bien, vamos a seguir Y ahí le voy a hacer los ojitos color negro Ahí miren, así van quedando Las fantasmitas Bien, aquí le estamos haciendo los ojitos Como pueden ver Estoy ocupando Este icing Para decorar color negro Porque como les dije en un video anterior A mi se me complica mucho Colorear lo que es el color negro Para que el chantilly me agarre pues el color negro Y por eso siempre Cuando voy a utilizar el negro Pues ocupo eso Bien, ahí van quedando los ojitos Ya van quedando los ojitos Ya van a agarrar los ojitos Ya van a agarrar los ojitos Las fantasmitas Bien, ahí van Muy bien Y falta uno Bien, miren Ahí quedan los fantasmitas Bien Bien mis amigos Acá estamos decorando Lo que es el pastelito Estoy colocando Estas calabacitas Tienen la Como pueden ver La carita de la calabacita Y unos sombreritos Estos vienen así Estos los compre en la tienda del dólar Solo les estoy cortando Lo que es el palito Y les voy a colocar unos acá También encima Así lo estoy haciendo mis amigos Bien Seguimos Primero le coloco una calabaza Después el sombrerito La calabacita Y el sombrerito Bien Miren Ahí van quedando Bien Bien Así vamos a seguir hasta terminarlo Bien mis amigos Miren así quedó Ya con la decoración que le hicimos acá abajo Bien Le voy a colocar Le voy a colocar Unos sombreritos Y unas calabacitas Acá en la parte de encima También Para que se vea bonito Bien Unas calabacitas También Para que se vea bonito Pastelito Miren mis amigos Miren como quedan Miren Miren Bien Así lo vamos a dejar Espero que les guste Mi decoración que traje hoy Así lo vamos a dejar El pastelito Bien mis amigos Acá les muestro de frente Cómo quedó el pastelito Ahí están Las fantasmitas Miren Espero mis amigos Les guste Cómo quedó hoy El pastelito Miren Ahí hicimos la tela De araña Muy bien Ahí quedó el pastelito Para el día de Halloween Que les hice a mis niños Bien mis amigos Con esta decoración Terminamos el día Espero que les haya gustado Que el video Haya sido de su agrado Bien Los que no están Suscritos en mi canal Que es por primera vez Que me ven Ahí abajo Dice Suscribirse Es totalmente gratis Le pueden prender La campanita Para que le lleguen Sus notificaciones A su celular Bien Mis amigos Que el Señor Me los bendiga Y nos vemos En el próximo video Bye ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!